Hola a todos, soy Adolfo Linguista y hoy vamos a aprender el calor en español El clima Vamos a aprender un par de adjetivos únicos que se usan en español Y también algunas frases únicas que tienen que ver con el calor Bueno, y sin más preámbulo, comencemos ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Hay buen clima The weather is good Or the weather is nice It's both Hay buen clima Hace calor It's hot Hace calor Hace frío It's cold Hace frío Está despejado The sky is clear In here you can use the full phrase El cielo está despejado Or just Está despejado And everyone will understand that the sky is clear Está nublado Está nublado It's cloudy Está nublado Está nublado Está soleado It's sunny Está soleado Hace viento It's windy Hace viento Hace viento Hace viento Hace viento Hace viento Hace viento Graniza Nieva It snows Nieva Llueve It rains Llueve El clima está tormentoso The weather is stormy El clima está tormentoso El clima está bochornoso The weather is sultry Scorching hot El clima está bochornoso Está helando It's freezing Está helando Está húmedo It's humid It's humid It's wet Está húmedo El clima es templado The weather is warm El clima es templado Frío de perros This literally means dog cold But we use this expression To refer to cold weather So when it's freezing We usually say Hace un frío de perros It's mighty cold Frío de perros Calorón Big heat The poster reads Prepárese Viene calorón Con inicio del verano Be ready A big heat is coming With the start of summer Calorón Big heat Aguacero Downpour Heavy rain Aguacero Aguacero A cuantos grados estamos How many degrees is the temperature A cuantos grados estamos Estamos a treinta grados The temperature is thirty degrees Estamos a treinta grados Y pues así termina Esta pequeña lección Sobre el clima Espero que les haya gustado Y si así fue Pues por favor Suscríbanse A mi canal de YouTube Ya que pronto Vienen nuevos videos Para aprender español Y otros idiomas Soy Adolfo Lingüista Nos vemos La próxima vez Chau 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 Gracias.